Muy buenas tardes a todas y todos a la tercera jornada del Taller de Cueca del Conjunto Fultórico Dance América que pertenece a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UNS. Como siempre, el taller está a cargo de la profesora Cristina Méndez Pinto y del profesor Hugo Martínez Díaz, ambos profesores de Educación Física titulados de la UNS. Así que los dejo con ustedes y comenzamos con esta tercera sesión del Taller de Cuecas. Hola, buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado un muy buen 18, que lo hayan disfrutado y que de pasadita hayan practicado las cuecas, ya las diferentes formas de cuecas de inicio y igual vamos a repasar otro poco más de cuecas y vamos a ver las diferentes cuecas que se bailan en diferentes zonas del país. ¿Hay alguna duda que haya quedado, chiquillos o chiquillas, en cuanto a la cueca pasa en sus inicios? ¿Algún giro de inicio? ¿Algún cambio de lugar? ¿Algún paso que les quedó como ahí, como que no les resultó mucho cuando bailaron? ¿Alguna consulta, pregunta, dudas? Todo clarísimo. Pañuelo también. Súper, 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 súper. Entonces, démosle una cueca de calentamiento. Todo claro y se utilizó muy bien durante la fiesta. Bien. Qué bueno, Ricardo. Qué bueno. Esa es la idea. Le damos una. La Fanny también dice hola a todos. Muy buenas tardes. Hola, Fanny. Súper. Ya, pues. Démosle entonces con una cueca de calentamiento. Ustedes escogen cuál giro de inicio y para empezar a hablar de las otras cuentas. Démosle una. La Fanny también dice hola a todos. Muy buenas tardes. No, 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 no. Tú mirás las pasiones, las promesas, las traiciones. Ustedes mirás las pasiones, amores y traiciones que dejan heridas en los corazones. No me mires a los ojos Que ocultar, que ocultar lo no he sabido Que ocultar, que ocultar lo no he sabido En mi voz, en mi voz hoy se denata Como yo, como yo que te he querido No me mires a los ojos Y si ya lo sabías Porque tus pasos buscaron mi cariño En otros brazos Y si ya lo sabías Porque tus pasos En otros brazos, sí Porque lo hiciste Olvidas el cariño Que prometiste Ahora seré sincera Mi alma te esperó Ya, súper Vi ahí a la maca con la mamá Bien A Fanny también Súper Ya Si bien ya como que Se nota que los pasos básicos Ya los tienen Como que ya los reconocen Saben en qué parte de la Música van También veo que Ya saben en qué momento Cambiar de lugar Que eso es súper importante Lo que sí Podríamos repasar En como la unión De estos pasos No sé si les parece O yo me quedé pegada O todos se quedaron pegados Por el chat Coméntenme Si me dice la Fanny Ya, súper Sí Entonces Uno de los pasos Que vamos a repasar Para ver esta unión Es cuando Estamos, supongamos Haciendo los pasos laterales Que voy para allá Y aquí cambio Continuar con un Paso lateral O simplemente Apoyar Ya Entonces Si vengo del paso lateral Voy Escobillo ¿Cierto? Habíamos dicho que escobillo Marco Y ahí Salgo de nuevo Esto puede ser libre Pero Es importante que Sepamos cómo unir esto Ya sea Si voy a marcar Para salir O si lo voy a unir Con un escobillado O un balseo Ya O un golpe En la pierna También Un golpecito Entonces ahora Cada uno Le va a ir dando Su Interpretación Personal Ya O el movimiento Que más le acomode ¿Ya? ¿Queda claro eso ¿Cierto? Ya Entonces Vamos a hacer Cuatro pasos laterales Y el paso de unión De nuevo ¿Ya? Entonces sería Parto Y Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Escobillo Escobillo Marco atrás Y salgo Creo que no se me ven muy bien los pies Ahí va de nuevo Entonces Uno Dos ¿Ves? Escobillo Escobillo Marco Y me devuelvo O Balseo En el lugar Marco Y salgo ¿Ya? Sí Súper Súper Bien Veo ahí a la maquita con su mamá Súper Importante entonces eso Para que Para que sea más fácil cambiar El paso Para poder adaptarse al paso que viene Es súper importante este Recuerda El cambio del peso de mi cuerpo De pierna a la otra pierna Entonces Vengo aquí haciendo paso lateral Y apoyo el peso de mi cuerpo En esta pierna Para que aquí me quede libre Para hacer Escobillado O Simplemente Balseo en el lugar Y juego con eso ¿Ya? Escobillo para el otro lado Y Escobillo o balseo ¿Ya? Claro eso ¿Cierto? Súper Bien Exacto Bien Entonces ahí automáticamente El paso sale un poquitito más fluido Ya Excelente La otra que podríamos repasar Podría ser La unión de O sea En el centro del cambio de S También ¿Parece Huguito? ¿El cambio de lugar? Cambio de lugar Sí Ahí por ejemplo Lo que está diciendo la Cris Que A nosotros como que no nos gusta mucho la cuenta Pero esto ayuda mucho para que sea Para que sean los dos al mismo tiempo Y para que se dé el contacto con la pareja Justo nos tenemos que juntar en el cuatro En el número cuatro Porque son ocho tiempos el cambio de lugar Entonces Voy a partir Y voy a hacer Un Dos Tres Cuatro En el cuatro se supone que miré a la pareja Y cambio el pie Seis Siete Llegó ¿Se entiende? ¿Cierto? Entonces ambas parejas salen por la derecha Vamos Saliendo Siete Y Uno Dos Tres De frente Cuatro Y ahí cambio Para hacer la otra media luna Con la izquierda ahora Apoyo Porque aquí también se cambia el peso del cuerpo Si vengo así Cambio Paso el pie que venía atrás Hacia adelante El peso de mi cuerpo También en el pie de adelante Para marcar Y seguir Hacia Hacia con la pierna izquierda Así es Súper bien Bien Fine Excelente Hay marcas Marcas Y sales para allá Bien Importante Sí Que ahora para darle Para en el fondo Pasar del nivel básico De la cueca A un nivel un poquitito más avanzado Vamos a tratar de que en ese centro Hacer Un pequeño Adorno De acomodar De marcar Ya sea adelante Al lado Donde usted le acomode Creo que lo que comentábamos Chiquillos Chiquillas La Cris Estamos viendo Esta cueca no de competencia Entonces uno se puede quedar Un poco más en el frente O sea Uno se puede quedar Más a centro No hay problema Si fuera una competencia Yo tengo que pasar Porque son ocho tiempos En los cuales tengo que llegar Al otro lugar Si no me descuentan Punto Entonces aquí Por ejemplo La Cris Hizo una pequeña pausa también Y uno se puede demorar más No es que sean los ocho tiempos Y si no lo hiciste A tiempo Está mal Si no Puede ser Te puedes quedar un poquito más Mira Cris Dale de ejemplo Mire Fíjense Por ejemplo Ella va a salir Siete ahí Uno Dos Tres Cuatro Y se puede quedar ahí un poquito A lo mejor Unos dos tiempos más Un balseo Como hizo ella Y sale al lugar del otro Súper bien Eso es lo que le está Le está proponiendo a la profesora Que uno salga hacia la derecha Y en el centro Te puedes quedar un poquito Unos dos balseados Los mismos balseados Que estaba haciendo Para acomodar Para el paso lateral Pero aquí Para hacer el cambio de lugar Dale Cris de nuevo Bueno Entonces Parto Y Uno Dos Tres En el cuatro Cambio la pierna Marco Ya se ha podido balsear ¿Cierto? Luego marco Y sigo Hacia El otro lugar Súper Yo me puedo quitar un poquito Quizás con la pareja O puedo pasar De largo Ahí no hay problema No hay una regla Eso también Queda a libre disposición En las competencias Yo tengo que hacerlo igual Pero aquí Como no estamos En competencias Esto es libre Entonces tú te puedes quitar Un poquito más Un poquito menos ¿Cierto? Puedo hacer balseado Lo que estaba haciendo la profesora Y no hay ningún problema Está todo bien Excelente Ahí entendió La mamá de la maca Porque la vi que le salió Súper súper bien Excelente Entonces Para que después En ese mismo momento En que yo hago El acomodo Ya después Cuando ya lo siento Ya lo hago De una forma más automática En este acomodo ¿Cierto? Que estoy en el centro ¿Qué hago con el pañuelo? Cambio la postura ¿Ya? Entonces aquí Viene El otro nivel De De un poquitito más avanzado O cuando ya Disfruto Y vaya Más natural Pues Paso al centro Y aquí le hago Un cambio al pañuelo Para darle Otra intención ¿Ya? Entonces Cuando ya los pies Nos salen De una forma más Natural y automática Me enfoco en esto El pañuelo ¿Ok? Hagámoslo una vez unido De pies y pañuelo ¿Le parece? No Entonces Vamos a partir Todos juntos Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Marco Y aquí pañuelo Cambia de lugar Cinco Seis Siete Ocho Ocho Excelente Repetimos Y nos devolvimos Al mismo lugar Donde partimos El varón Perdón Cris El varón puede pasar De tenerlo en una mano A tener las dos Podemos hacer una circunferencia En un semicírculo Con una Y después Tomo Con dos manos La otra parte Del cambio en ese Ya Cris Ya nos devolvemos Entonces Al lugar Donde partimos Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cambio Marco Y ahí el pañuelo Distinto Cinco Seis Siete Ocho ¿Ya? Bien Sale un poquito Más natural ¿Cierto? La Yari Hola Yari ¿Cómo estás? Hola Yari Hola Ahí el Ricardo Dice que entendió Lo del pañuelo Eso es libre En todo caso Ricardo Pero si quieres Por ejemplo Puedes partir A lo mejor Puedes hacer La primera circunferencia Con las dos manos Y ahí a llegar También con una También podría ser Al revés ¿Cierto? O Ambas O ambas Así O entero O una y una Eso lo vas a escoger tú Puedes tener la mano La mano atrás Libre Otra cosa Nosotros lo que estamos Haciendo ahora De que justo en ese momento Cambiamos el pañuelo Es una metodología De enseñanza Es un paso metodológico No es que la cuenca Tenga que ser así Exacto Que justo cuando cambio De postura Tengo que cambiar el pañuelo No Esto es solo metodología ¿Ya? Y es para que en el fondo También de a poco Nos vayamos acostumbrando A mover Y no tener todo el rato El pañuelo arriba Sino que darle también Movimiento y amplitud ¿Ya? Eso es súper importante Bueno Sí Yo como experiencia Les puedo contar ahora mismo Que estoy con los chiquillos En la U Y tenían que dar Prueba de cueca Y les pasa lo mismo Entonces Como mecanizan Muchos ciertos ejercicios Al final ellos Hacen por ti Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Entonces Igual Entonces La idea Es que estos ejercicios A ustedes los suelten Suelten en el movimiento De pañuelo Y ya después de eso fluya Que no sea mecánico Igual tú puedes meter Quizá un deslizado Con arriba Pero tú Tienes que ir cambiando Para que no se vea Robotizado Así como Ah Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Sino que Tenazca Que sea como una Proyección De tu brazo Al pañuelo Súper bien Yaritza Estábamos repasando Le vamos a hacer un poquitito Una introducción Estamos repasando Los pasos Estamos principalmente Repasando las uniones De paso Ya Le estamos agregando Balseo O escobillado Y por otro lado En el cambio de lugar En el centro Estamos haciendo De que aparte De el acomodo Hagamos un cambio Del movimiento Del pañuelo Ya Para darle Más fluidez Y más movimiento A esta cueca Ya En el zapateo Chiquillos Hay alguna duda O quieren Así como Como que se sienten Frustrados Cuando llegan al zapateo Como que hicieran Hacer algo más Así como que Porque acuérdese Que son ocho tiempos Y se va así Entonces uno Se supone Que cuenta la leyenda Que uno en el zapateo Tiene que ponerle máximo Yo discrebo de eso No sé si la profesora Pero es como Y me gusta la cueca Bien zapateada Pero eso es Sí Pero son Imagínese la cantidad De tiempo que hay Para tener solo ocho Tú estáis recién empezando A zapatear Y ya estáis cambiando De lugar Entonces para que tengan Ojo que son Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ya partiste el cambio Así que Ahí pueden ser Uno básico Uno dos básico Uno a contrapulso Un repliquete por ahí O Un al lado Un al lado Y puedes salir de nuevo A la vuelta final Y quedamos como campeones Campeones y campeonas Repasemos el zapateo Entonces Veamos paso El zapateo básico Que estábamos haciendo Era Un, dos Un, dos ¿Cierto? Y aquí Vamos a hacer Aquí sí El saltito Hacia la pierna del lado Independiente de que yo Tengo las piernas Un poco flectadas Igual voy a hacer Un pequeño saltito Para la otra pierna Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Cuando esto está dominado Ya Y en el fondo Ya no tengo que estarlos contando Puedo cambiar Un, dos Un, dos Un, dos Uno, uno Uno, uno ¿Ya? ¿Vemos eso? Entendido el tema de disociar los dos tiempos ¿Cierto? Entonces Hacemos Hacemos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Cuatro veces Y ahora vamos a cambiar Simple, simple Simple, simple ¿Ya? Todos juntos Cinco, seis Siete Y Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Simple, simple Simple, simple Bien ¿Se entiende? ¿Cierto? Entonces Aquí Obviamente La Fuerza A pegarle al piso Es Opcional de cada uno Así que se note Este pequeño saltito O este pequeño Cambio de 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 ¿Ya? Puede ser también A lo mejor Pueden partir al tiro Con los piecitos Al lado Golpear uno Tum, tum Y abre cierra al otro Para no hacer los dos iguales Podría ser a lo mejor Tum, tum Abre cierra Tum, tum Abre cierra Simple, simple Simple, simple Eso es lo que está haciendo La propia crisis Súper Y ahí Súper De una Entonces Hay uno va Hay uno Hay también No sé si han visto Hay como unos deslizados Que hacen La gente Niñas y niños Hacen Hacen También También Es como que También a la gente Le gusta también En los varones No sé si Bueno, siempre Es como que El abrir y cerrar Y que son en la escuela También Eso que hizo La propia Cristina Y perfecto Por ejemplo Entonces tienen Tienen los Ocho tiempos Entonces fíjense La propia Cristina Va a ser un zapateo simple Dale Cris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ahí partió Y cambió Justo Cris estás muteada Sin querer Para que actives tu Que fue sin querer Te activaron el mute Ya, tranquilo Ahí sí Pero igual Te estabas escuchando Hizo los zapateos Muy básicos Hizo básicos Básicos Uno al lado Hizo como una Como una especie De rastradito Y justo en el tiempo Cuando cambia la música Sale Para hacer la vuelta final Fíjense o no Dale Cris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y salió Y ahí pum Justo Perfecto Entonces no hay que a veces Matarse tanto En un zapateo Que sea tan así como Oh, que sea tan ruidoso Sino algo Bien clarito Y se ve perfecto Porque se ve que está Todo heladito Está bien Está bien Ejecutado Sí Importante aquí Es que en el fondo Vaya el pulso Al ritmo de la cueca Y que tenga los tiempos Correspondientes Bien Entonces ahí ya veo No sé Yo veo a la Yaritza Que ahí está jugando ella Con su ecuación de zapateo Así es Entonces cada uno Hace ahora su mezcla ¿Ya? Eso es lo importante Y esto también es claro Esto es personal Es como te fluye a ti Lo importante es que salga hilado Para que salga fluido ¿Ya? Entonces podríamos probar ocho tiempos Y que ya cada uno empiece a Ver su zapateo personal Claro ¿Vamos? Claro Cinco Seis Siete Y Y terminamos ¿Cierto? Sí Sí Lo que dice la Cris Es muy importante Que uno Como ya Ustedes ya van a empezar A saber O sea ya están sabiendo A bailar cueca Entonces la idea Es que no se queden pegados En el zapateo Porque eso es como el mayor Es como la mayor falta Que se tiene Cuando tú estás bailando cueca Que sigues zapateando Cuando ya te tienes Que dar la vuelta final Entonces ahí uno Tiene que empezar A calcular nomás Y pero eso No es drama tampoco No sé qué No es una falta grave No es que te saquen Tarjeta roja Sino que uno va calculando Más o menos el zapateo Cuando viene Y no Ahora viene Para que uno calcule Más o menos el El clima Y así Tacatacatá Tacatacatá Viene la vuelta ¿Le damos una entera a Cris o no? Sí, súper Una poquita con todo DJ y Mauro Una poquita con todo ¿Le damos una luna? Sí, súper ¿Le damos una будтоera? Para mi joyita y todo mi amor ¿Cómo decir que te amo, pequeña mía? ¿Cómo decir que te extraño, mujer mi amiga? ¿Cómo decir que te extraño, mujer mi amiga? Si estás dentro de mi mente, pequeña mía Si estás en todos mis sueños, mujer mi amiga ¿Cómo decir que te amo, mujer mi amiga? No olvido tus conquistas, tan tierna y pura No olvido tus caricias, ni esa ternura No olvido tus conquistas, tan tierna y pura Y esa ternura y sí, 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 mi niña hermosa Recuerdos del pasado, que hoy me destroza Te llevaremos siempre aquí en mi mente Ya veo que también sale súper mucho más fluido Ya van sintiendo, ya saben unir los pasos Así que, súper, súper, súper bien Importante, sí, como recalcar de repente Que cuando algo te sale bien Como que uno dice, ya, esto lo tomo Y como que me caso con eso Entonces, como que hago siempre el mismo zapateo Siempre la vuelta inicial, la misma vuelta inicial O siempre el mismo movimiento de pañuelo Entonces, importante también Como autoexigirse de ir bailando Diferentes vueltas iniciales Diferentes movimientos de pañuelo Haciendo pequeñas mezclas o cambios en el zapateo Para dar también más opciones ¿Ya? Así que sí ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? Le damos una más, Chris, para hacer la de los picados Sí Ya Súper Ya, entonces traten de eso Cambiar la vuelta inicial Cambiar el movimiento de pañuelo Para poder darle más Más opciones ¿El zapateo tenía ocho tiempos? Sí Trata de Yaritza, de unirlo De repente con las frases Cuando dice No olvido tus recuerdos Cuando va a terminar la frase Quiere decir que viene El cambio Entonces es más fácil de repente Como anticiparse a lo que viene Justo esa canción El tema de Altamar Dice el El campuzano Y dice No olvido tu recuerdo Y ahí es como Justo viene la entonación Y tú dices Aquí viene la vuelticita O la vuelta final Vamos DJ Danza América Pónganos una cuequita Sí, Mauro ¡Gracias! 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 esta cueca no es fácil y en todo caso es chiquillo es bien complicada es más lenta, no tiene los cambios tan marcados tan en vivo importante escuchar diferentes tipos de cuecas para poder ir si bien la base, no ustedes se dan cuenta es la misma la base de la cueca es la misma solo que con una cueca de disco con una canción distinta como que uno de repente igual podría dudarla ahora le vamos a ir al DJ Dance América que nos ponga una de My Gwen para que nos vayamos ahí felices la última de Centro para que pasemos y alcancemos a ver las otras cuecas DJ Dance América My Gwen por favor el público lo pide la erica se ríe se nos duerme Tito parece DJ se nos fue a ver en el momento Música Música No me mires a los ojos Que ocultar, que ocultarlo no es sabido Que ocultar, que ocultarlo no es sabido En mi voz, en mi voz hoy se trata Lo mucho, lo mucho que te he querido No me mires a los ojos Y si ya lo sabías ¿Por qué tus pasos buscaron mi cariño? En otros brazos, y si ya lo sabías ¿Por qué tus pasos? En otros brazos, sí ¿Por qué lo hiciste? Olvidas el cariño Que prometiste Ahora seré sincera Mi alma te espera Bien Súper, súper Sí Ahora nos vamos a trasladar Nos vamos a trasladar al norte de Chile ¿Ya? Por lo menos vamos a dejar bien que está esta Vamos a empezar con el paso básico Y vamos a dar algunas Algunas características de la cueca nortina La mayoría de la cueca nortina No tienen letra Entonces Uno dice ¿Pero cómo voy a dar la vuelta? Y si ya se me hacía difícil con letra Aquí no tienen letra Pero no También hay entonaciones Termina las frases musicales Y hay entonaciones de instrumentos Específicos Entonces no hay problema Esta cueca está vigente ¿Cierto? Se baila hacia el altiplano En cierta También a veces muestras costumbristas Pero por lo general Estas se bailan Cuando se hacen limpiezas de canales Cuando se florean los animales ¿Cierto? En matrimonio En semana santa Ahora hay carnavales Cruz de mayo Yo estuve por ahí en Arica Tremonias religiosas Tremonias religiosas también Entonces Siempre se baila una cuequita Vamos a enseñar también Dos pasos básicos El primero Que es un barciadito Que es muy parecido de la cueca Que sería ese Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Uno Y voy adelante Atrás A los lados Uno Dos Uno Dos Dos Como pueden ver Ahí puede haber fase aérea O sea puedo yo saltar De un pie a otro O puedo simplemente caminar También También está permitido Imagínense que también Muchas de las danzas Que se mantienen Los bailes de los abuelos Entonces ellos ya no pueden saltar Y lo hacen Caminadito Pero a pulso ¿Cierto? Esa posibilidad Y también Yo he visto en el norte Que Es que solamente Para hacerla Hay que hacer la salvedad Los grupos folclóricos A veces usamos Este paso Para hacer la diferencia Después quizás Con la cueca chilota Que ciertos Pasos lo hacen Pero también Yo en el norte También he visto Aparte de este Balsiado He visto esto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hago un balsiadito Pero voy apoyando A los lados Como más campesino 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y voy acelerando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 y voy a dar el pulso en el de afuera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y obviamente a mucha gente le resulta mucho más fácil el baseadito simple así que eso solamente para que sepan esos dos tipos de pasos que se usan en el norte y también como sugerencia los grupos folclóricos hago hincapié en eso para hacer la diferencia de movimiento de pañuelos en el norte se supone que se moviría así ¿cierto? mucho más lento, como cachimbo mucho más lento este sería el movimiento ¿cierto? como danzas más elegantes, más tradicionales ¿cierto? pero debo decir en honor a la verdad cuando he ido a estas fiestas que se hacen en el norte la gente que baila cueca va así con el paso vaciado pero con el pañuelo haciendo esto entonces tampoco estaría mal ¿se entiende? ¿cierto? lo que pasa es que cuando uno hace una proyección quizá a lo mejor los mismos colegios los mismos profes también hacen esa diferencia porque les toca hacer zona norte, centro sur, rapanui, etc. entonces para que no sea todo igual hacen esas salvedades pero como cueca yo puedo mover el pañuelo no hay problema Cris, si quieres decir algo con respecto a esto mismo del pañuelo también pasa que en esta zona más que se permite es como que se ve también muy común el bajar el pañuelo si lo tengo arriba y lo estoy moviendo aquí lo bajo, lo llevo hacia un lado hacia el otro entonces claro no se nota o sea, quizás puede que no esté tanto tiempo arriba porque lo bajo y lo muevo hacia los lados también ¿ya? y de repente también lo puedo tener aquí arriba sin la necesidad de estarlo moviendo ¿ya? eso es como una característica más claro eso es albarto para las personas que les cuesta mover el pañuelo es albarto aquí en esta cueca no tenemos escobillado o sea, por lo menos no se ve mucho escobillado y tampoco entonces harto valseado se cambia no hay deslizado entonces todo es con el paso valseado giro de inicio con valseado medialuna con valseado cambio de lugar con valseado no hay ese deslizado entonces a veces para los que no están acostumbrados como que se quieren hacer como el deslizado pero no hay solo con valseadito un, dos, uno el zapateo lo vamos a explicar un poquito más más ronito ¿cierto? escuchemos la música y hagamos valseado para ir distinguiéndola porque igual esta cueca es distinta es más de bronce entonces no tiene letra y es hay que como para poder reconocer los altos por eso escuchémosla para ir viendo cómo nos movemos la velocidad del valseado y los aplausos la velocidad del valseado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yari, Fanny, Maca, Mamá, Cata, Eli, Dani, José, Ricardo. El pulso es súper importante. Un, dos. Ta, 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 ta. Un, dos. Ta, 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 ta. Todo el rato. Balseado, 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 balseado. Eso es lo importante. ¿Es la misma estructura de la hueca normal, cierto? No me acuerdo. ¿Sí? La misma estructura de la hueca, sí. Igualito. La diferencia también la vamos a poner porque en el norte y en el sur, también, en vez de cambios en S, también se pueden dar en C. Y es más típico, podríamos decir, que el cambio es en C. Entonces yo, por ejemplo, estoy acá y hago esto. ¿Y los premates? Sí. Y siempre mirando a la pareja. Solo cambian C. Se fijaron que antes yo hacía todo esto para la canalia de la E, si daba el giro. Bueno, aquí no. Yo cuando viene, salgo por mi derecha, pero es una letra C. Siempre mirando a mi pareja para no darle la espalda. Y continúo la media luna inmediato. Inmediato entro la media luna. ¿Se dieron cuenta de que el bronce como que sube? Ahí es cuando está avisando el cambio de lugar. El zapateo, mira, el zapateo también. También yo he visto zapateo, para mí el zapateo, zapateo aquí, quizá me voy a echar a otras personas encima, pero también el zapateo de la cueca es así, tac, 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 da lo mismo centro, chiloeta, lo mismo. Los grupos folclóricos y personas que dicen que es la diferencia, pero en el norte zapatean como guaso, entre comillas, los chilotes también algunos. Pero para hacer la diferencia, vamos a zapatear hacia adelante. Es decir, en vez de hacer este zapateo en el lugar, vamos a golpear y el siguiente golpe es más adelante. Fíjense los pies de la profesora Cris. Un, dos, un, dos, un, dos. Siempre va a ir avanzando. Es decir, no va a ser en el lugar. Hazlo del lado Cris. Ponte del lado. Y haz solamente con el pie, con el pie derecho haz uno, dos. Y como que te quiera pegada. Y ahí. ¿Se fijaron que el primer golpe lo dio en el lugar y el siguiente lo avanzó? Dale en el Cris, mira. Un, dos. Ahora va a ser derecha e izquierda para que vean. Un, dos. Ahora dale con izquierda. Un, dos. Siempre golpeó y el siguiente un poco más adelante. No es en el lugar. Va a ser la diferencia con la guasa. Entonces sería un, dos. Ahora, un, dos, un, dos, un, dos. Perfecto. Hay personas que lo saltan mucho más. Que esto es como muy bien dice el zapate. Y lo tengo que demostrar. Entonces algunos se elevan harto. Y otros simplemente casi lo rebotan suavecito. Dale, gris. Un, dos. Un, dos. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y sigo haciendo medias lunas con ese zapateo. La gracia también acá es que yo puedo empezar la vuelta con el zapateo. A diferencia de la cueca guasa. Que yo tengo que esperar a llegar al lugar del compañero. De cambiar de lugar para poder empezar a zapatear. Aquí yo puedo empezar a zapatear desde que empiezo a cambiar de lugar. ¿Qué es lo más típico de aquí? Que el cambio inicial es en C. ¿Por qué? Porque principalmente me voy a encargar de no darle la espalda a mi pareja. Y si ustedes se dan cuenta, el zapateo, si bien va con la intención de zapateo, pero por otro lado también mantiene este balseo para ir al pulso. El giro de inicio, chiquillo, hay que dejarlo siempre, es como lo más simple. Yo he visto redondas, como es más cortito, entonces uno tiene que hacer algo más lentito, a lo mejor eso es su pausa, para que te dé todo el tiempo. Si no, lo vas a hacer muy corto y va a pasar lo mismo y que vas a estar haciendo medias lunas en forma eterna. Entonces el giro de inicio, la redonda, o espalda con espalda, ida y vuelta, como un corchete. También, eso es como lo más tradicional es... Hoy, hacia adelante, hago la espalda con espalda con mi pareja y me devuelvo. Echa y ahora la desecha. Y ahora por otro lado. Los que ponen que viva la pareja, pasan espalda con espalda y vuelven a su lugar. Con el mismo balseadito y todo con el balseado. Siempre con el balseado. Después vienen medias lunas, cambio de lugar en C. Acuérdense que estamos haciendo el cambio de lugar en C. Démosle... Cambio de lugar en C, siempre mirando a la pareja. Y medias lunas también, muy de un lado. Al otro. A mi puesto. Cambio de nuevo en C. El zapateo yo podría haber empezado ya a zapatear en el cambio de C. En el cambio de lugar. Démosle DJ para que vean una agullita. Para que la... No te levanta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Justo lo da la música La diferencia también es que aquí yo puedo caminar En la vuelta final ¿Se fijaron que viene como una pausa? Yo puedo empezar a caminar No hay necesidad de seguir zapateando O balsiando Puedo caminar y puedo encontrarme con mi pareja ¿Se entendió un poquito la música? Igual al principio Como que cuesta Sí, podría ser Muchas veces No es tan conocida este tipo de cueca Porque claro, al no tener letra Quizás no es tan llamativa Uno con las otras cuecas Igual como tienen letra Algunas son más picaronas Otras más románticas Entonces igual uno Como que te ayuda Como a expresar Al coqueteo Al sentido de la danza Está un poco más neutra Si ustedes se dan cuenta Los pasos son más neutros Son más simples No tiene letra Entonces uno como que no entra En ese juego de la letra ¿Ya? Pero existe Es parte del folclor Se caracteriza En una zona Entonces Yo alucino con esta cueca Suena bronce Y yo sí Hay gente que no engancha tanto Porque no tiene letra Porque a lo mejor le gusta más movimiento Pero es Existe Eso es lo importante Existe Es y es parte De nuestro folclor también ¿Ya? Un ejercicio para dejarle A la chiquilla y los chiquillos En el saboteo Vamos a repetir Fíjense Para que hagan esto Como si tuvieran El pegamento en los pies Y van a hacer Un, dos Un, dos Como si fueran caminando en la luna Entonces Dejenlo pegado Hagan Un, dos Hacia adelante Un, dos Dos No hagan rebotes Entonces una vez que ya tengan esto Empiezan como a agilizar de a poco Y cuando ya la agilizan Pueden empezar a rebotar Que no es necesario Porque yo puedo hacer esto Casi sin rebotar Solo yo Mezclar Rebote con sin rebote Hacia ahí dos Pero haciendo hacia adelante Un, dos No hago esto Fíjense que Es muy distinto De hacer esto Espero que se vea la diferencia Entre esto Hacer esto Como avanzando Claro La Fanny dice Es difícil diferenciar Dónde van las vueltas Creo que es puro oído Me pasa Dolor en rodilla Que está con una lesión Ya, sí Entonces ese zapateo Fanny Como estás con las rodillas Sensibles Que sea un poquitito más suave Que en el fondo Sea un rebote Pero no con ese golpe Al piso fuerte ¿Ya? Y efectivamente Como les decía No tiene letra Entonces con la otra Es más fácil adelantarme Por la letra Por la frase musical Aquí no Pero aquí marca un bronce Después de que uno lo escucha Varias veces Uno escucha Tan, 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 tan Y ahí como que uno Ah, viene ¿Ya? Es puro escuchar la música Es la última Yo le doy las indicaciones Cuando viene la vuelta y todo Vamos Una de norte Y después una de centro Para irnos Gracias a todos Gracias a todos Giro de inicio ¡Suscríbete al canal! Giro de inicio ¡Suscríbete al canal! Fanny con el oído ¡Suscríbete al canal! 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 Así que, como protocolo del taller, ahora viene las fotos de rigor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! las novedades que vamos a tener, las novedades de los nuevos talleres que vamos a tener próximamente, octubre, noviembre y diciembre, así que muchas gracias que estén muy bien, que tengan buena semana, cuídense mucho Tarea para la casa, escuchen Cueca un poco más Urbana